Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de lavadora secadora de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Candy CSW485D-5S Lavasecadora A8+,5KGS NFC Display Digital Certificado Ballmark 15 programas 1400 RPM Clase AAA Color blanco Su precio orientativo es de 417 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Samsung WD80J6A10AW Series 6 Lava secadora 8 kg de lavado barra 5 kg De secado Carga frontal Blanco Bell Su precio orientativo es de 590 euros. Su precio orientativo es de 590 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Candy Rapido Candy Rapido ROW 4966D-WHC-1S Lava secadora 9 6 kgs Wi-Fi y Bluetooth Motor Inverter Panel control en escotilla Función vapor 7 programas Rápidos 1400 RPM Su precio orientativo es de 502 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Vos Serie 6 WQ24468 es independiente carga frontal 8 kg 1200 rpm y más. Blanco. Lavadora. Independiente. Carga frontal. Blanco. Izquierda. Velo. 58. L. Su precio orientativo es de 399 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Sober. Lavadora de carga frontal WM612-6KG. 1200. RPM. Eficiencia energética, ahí más. Color blanco. Instalación. Incluida. Su precio orientativo es de 299 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.